¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Fuera de aquí! ¿Y estos quiénes son? ¡Oigan! ¡Sentados! ¡Uh-huh! ¡Y ellos! ¡Aloha! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Con permiso! ¡No te importan! ¡Que tú ganas! ¿No te importa? ¡Kakuna Matata! ¡Kakuna Matata! ¡Ahí estás! ¡Venga, rápido! García ha capturado a un niño perdido. ¡Hay que salvarlo! ¿Sabes volar, verdad? ¿No sabes? ¡Ah, claro! Campanilla te enseñará. Es fácil. Sigue a Campanilla y enseguida lo harás como yo. Te veo ahí fuera. ¡Allá vamos! ¡Sigue a Campanilla y enseguida lo harás como yo. ¡No te importa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Nunca jamás! La segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. ¡El barco de Garfio! ¡Sígueme! ¡Escondámonos! Seguro que aquí no nos ven. ¡Por última vez! ¿Dónde está? ¿Dónde está el escondite de Peter Pan? No pienso decirte nada. ¿Ah, no? No sentirás eso cuando te haga caminar por la plancha. Y no queremos eso, ¿verdad? ¡Cabi nos necesita! ¡Sígueme! ¡Pan! Sabía que estaba aquí. ¡Peter Pan! ¡Qué considerado! ¡Entretena a esos piratas! Yo iré a por Cabi. ¡Que no escapen! ¡Derribadlos! ¡Atajo de inútiles! ¡Que no escapen! ¡Que no haya tu aposta! ¡Apuntad bien, Memo! ¡Dadles! ¡Que no escapen! ¿Habéis pensado en apuntarles? ¡No te quedes mirando! ¡Venga, Peter! ¡Tú puedes! ¡No te preocupes! ¡Venga! ¡Ajada con ellos! ¡No se preocupen rápido! ¡Atrápalos! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡Falladlo aposta! ¡Apuntad bien, Memo! ¡Dambles! ¡Habéis pensado en apuntarles! ¡Habéis pensado en apuntarles! ¡No te preocupes! ¡Venga, Peter! ¡Pare el señor! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡Mi brazo es mi brazo! ¡Atrápalo! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡No se puede mirar rápido! ¡Atrápalo! ¡No te preocupes! ¡Disparen los detalles! ¡Peter, Peter! ¡Pocorro! ¡No te preocupes! ¡No se mueven tan rápido! ¡Atrápalo! ¡Fuego! ¡No se mueven tan rápido! ¡Atrápalo! ¡Sigue disparando! ¡Haz algo con ellos! ¡Haz algo con ellos! ¡Se supone que tenéis que darles! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡El cañón se viene a mí! ¡No se mueven tan rápido! ¡Atrápalo! ¡Haz algo con ellos! ¡Arriba, Gabdules! ¡Sois patéticos! ¡Haz algo con ellos! ¡Levantaos! ¡No te quedes mirando! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo con ellos! ¡Haz algo con ellos! ¡Haz algo con ellos! ¡Habéis pensado en apuntarles! ¡Necesitamos ayuda! ¡Campanilla! ¡Avisa a los niños perdidos! ¡Vamos! ¡Tengo un plan! ¡Sígueme! ¡No hay nada que se te resista! ¡Estamos en apuros! ¡Pero no me preocupa! ¡Fantástico! ¡El Jolly Roger no es más que un enorme bote de remo! ¡Eso es! ¡Ahí están! ¡Sirenas! ¿Qué tal, chicas? ¡Sí que vuela rápido, Peter! ¡Muy bien! ¡No temas! ¡La roca calavera parece tenebrosa! ¡Pero es solo una roca! ¡Eso es! ¡No hay nada que se te resista! ¡A divertirse! ¡Si no lo piensas, es pan comido! ¡A veces se oye roncar a los piratas desde la otra punta de la isla! ¡Ni las garrotas se acercan a la roca calavera! ¡Esto probará tus gotes voladoras! ¡Ya lo tienes! ¡Espera! ¡Es posible que nos mojemos! ¡Hagáste! ¡Ahora que ya te has mojado, no te tienes que preocupar más! ¡Para no marearte, mira siempre hacia delante! ¡Uh! ¡Visados! ¡No quiero que te ponga una roca! ¡Uh! ¡Abajo! ¡Hora de visitar a Gato! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Los cañones no hacen más que ruido! Bueno, ¡Rido y disparo! ¡No es la primera vez que vuelas! ¡Esta vez te tengo! ¡Espera! ¡Tú no eres Peter Pan! ¡Sí, señor! ¡A por él! ¡En guardia! ¡Espera! ¡Ah! Ah Capitán Capitán Está nadando con el otro merluzo de Smith Ay, ay, ay Oigo un tic-tac Ay, no Ya voy, Capitán Ya voy Serás como ánico Así aprenderán Lo logramos Y lo hicimos juntos Gracias a todos Venga, regresemos a casa ¡Quítate de aquí! ¡Al agarco gigante! ¡Guau! ¡Más rápido, Smith! ¡Más rápido! Bien, se acabó El desenlace El final feliz El gran final ¿Se acabó? ¿De veras? Bueno, Pumba Si son los finales Vienen al final ¿Podemos verla otra vez? Pumba Acabamos de verla Tal vez mañana ¿Por qué? Tengo un final Se acabó, ¿se acabó? La primera vez Que ya no es Que ya no es Dime E si se acabó No es Es La segunda vez Gracias.